¡Ya! ¿Quién? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa favorito, Pauta en Radio TV. Hoy es lunes, otro lunes más, que vamos a acompañarlos por una hora. Y como todos los lunes, pues, aquí nos refrescamos con agua cristalina. Y les recomendamos a todos ustedes que se suscriban al servicio a domicilio de Cristalina. Solo tienen que llamar al 260-5644. Ya son 28 años que respaldan su calidad. Así es, acuérdense que agua es salud. Hay que mantenerse hidratados. Hay que decir que qué mejor que nuestra 100% panameña aguita cristalina. Así que, bueno, vamos a dar inicio a Pauta en Radio TV. Hoy nos acompaña, como todos los lunes, Doña Gina, buen día. Gracias por lo de Doña. Feliz lunes, amigos televidentes y los que nos están escuchando a través de Omega Estéreo. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy un súper programa que yo estoy segura que nos va a interesar a todos lo que vamos a estar analizando aquí con nuestro súper invitado. Así es, nosotros como todos los lunes y todos los días en realidad, pero particularmente los lunes porque tenemos una audiencia compuesta por Radio Escucha a través de Omega Estéreo 107.3. Y, por supuesto, nuestros queridos televidentes de Canal 5. Así es que siempre procuramos, pues, traer un invitado con el cual todos ustedes se sientan cómodos, igual que nosotros, y del que podemos aprender, que yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. También está con nosotros Hugo, Hugo Santaromita. Hola, Diana. Hola, amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva cita acá en Pauta, en Radio TV, con mucha información y un gran invitado que compartir acá con todos ustedes. Así es, señores, un gran invitado, pero antes de darle paso a José Abo, que ya está sentado aquí con nosotros en el panel, es justo y necesario hacer un reconocimiento al grande Víctor Martínez Blanco, que se nos fue, curiosamente, un sábado. Un sábado, un sábado, así como sus famosos programas, Sábados con Martínez Blanco, uno de los precursores de la televisión panameña y de la radio. Yo, personalmente, tengo Historia Patria con un Víctor, no sé, Gina acá. No, de verdad que uno de los programas, y que siempre cuando tenemos el aniversario de Pauta en Radio, nos preguntan, ¿ese programa que a ti más te impactó o el que más disfrutaste? Y en estos cinco años, yo debo decir que precisamente la entrevista que pudimos hacerle a don Víctor Martínez Blanco en Pauta en Radio, en Omega Estéreo, a mí me impactó. Recordar, eso pudo haber pasado hace tres años, cuatro años, estábamos recién iniciando el programa, y recordar cómo él entra a la televisión y cómo era un visionario de lo que había que hacer en temas de entretenimiento. Un programa histórico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y esa historia, cuando nos contaba que realmente no era sábado, sino martes, se realizaba el programa de él. La grabación. Exacto. Y cómo fue cambiando y cómo fue evolucionando, cómo utilizó su programa para hacer publicidad de manera creativa. Eso que tú ves hoy, que tú ves que hacen los sketch para promocionar una marca, él lo hizo hace muchísimos años a través. Fue un pionero, fue un pionero. Así como también a muchos de los que hoy están a través de las pantallas o en temas de producción. Yo estoy segura que él pudo dar ese granito de arena de transmitir sus conocimientos a todos los que, de alguna manera, están haciendo televisión. Yo me imagino la proeza de don Víctor cuando hacía televisión sin los grandes adelantos técnicos que hoy en día hay. Ah, por supuesto. Y eso todavía es más meritórico. Eso engrandece mucho más la labor. Claro. Ahí ven la visión de él. Y esto, la verdad, Hugo, tú no vivías en Panamá. Lamentablemente. Así que tú no tuviste la oportunidad. Pero yo me atrevería a decir que antes que un programa tipo Don Francisco, Víctor Martínez Blanco, ya hacía su programa, tenía ese formato, ese formato familiar, era un genio creando o adaptando los juegos y los diversos concursos. Oye, yo fui una vez a uno. Yo me acuerdo a bailar te toca, a bailar te toca, y el de los bebés gateando. Ah, sí, ese era, por favor. ¿Ese fue el que te fue? Gracias. ¿Qué vas a llamar? ¿Te fue ya? Yo fui, pero yo me acuerdo que yo era como con una bola, que había que tirar una bola en alguno de estos sketches que él hacía. Ajá, sí, sí. Y yo era una de las ayudantes para tirar la bola, pues imagínate tú. Ah, ¿fue la zapata? En aquel entonces, casi que una zapata. O sea, era un sábado familiar. Nada más fue una sola vez. Sí, un sábado familiar. El sábado con Martínez Blanco. Ahora, yo sí les quiero decir algo, y les quiero decir algo a todos mis colegas comunicadores. Por favor, no esperen a que yo me muera para que digan lo divina gente que yo era. Claro. Lo mejor hacerlo en vida. Porque es impresionante. O sea, el pobre Víctor Martínez Blanco, después de aquel nefasto incidente de lo de la dictadura, antes de la dictadura, que él le pone a Noriega Carepiña. Es verdad. Él fue el que le puso el nombre. La verdad es que después de ahí, prácticamente, si bien es cierto, nunca se separó de los medios, porque hasta el último momento él estuvo, creo que estaba en Canal 11, pues ya no tuvo ese repunte pasada la invasión. Entonces, ahora, Víctor Martínez Blanco muere a la edad de 90 años, y ahora todo el mundo, todos los medios de comunicación han salido con estos escritos maravillosos y estas cosas increíbles, porque así es la vida. Sí, porque es muy fácil hacerlo después. Así que yo creo que el homenaje en vida hubiese sido... El homenaje debe ser en vida. Debió haber sido en vida, pero también es normal todo lo que vamos a estar leyendo durante toda esta semana. Bueno, yo nada más quiero que, por favor, toda mi Twitter, arroba Diana Martans, por favor, díganme todo lo que me quieren por el Twitter, antes de que me muera. Y que los homenajes sean en vida. Así mismo, y los reconocimientos en vida. Y después de no podemos hablar bien de usted. Claro, siempre van a poder. ¿Qué pasa, Diana? Buen día. Siempre se puede, siempre se puede. Claro. De verdad que sí, se va, bueno, se va al pionero, ¿no? Así es, así que despedimos a Víctor Martínez Blanco. Víctor Martínez Blanco. Un besote, se nos adelantó, yo estoy segura que se fue en primera clase y que debe estar en el cielo un angelito más. Por supuesto. Que va a brillar siempre como una estrella. Así es. El grande Víctor Martínez Blanco. Bueno. Bueno, señores, vamos ya de lleno con nuestro invitado. Aquí a mi izquierda está el súper reconocido José Abo. Claro que sí. Nosotros tres. Me conocen. Te salgo. No sé. Y mucha gente más, ¿qué pasa? Claro, yo sé que sí. Lo cierto es que José Abo es un financista y nosotros lo hemos invitado hoy aquí a Pauta en Radio TV porque queremos hablar un poco sobre las perspectivas, por ejemplo, de la economía de Panamá. También queremos, pero desde el punto de vista de un financista, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos aquí el privilegio y el honor de estar acompañados de Felipe Chapman. Es correcto. Que es un tremendo economista y que fue un súper programazo también. Pero creo yo que la diferencia es que quizás el economista es un poco más teórico, mientras que el financista es mucho más práctico, ¿verdad José? Más la práctica y más amplitud en cuanto a las estimaciones cuando vean los mercados. Así es. Así que entonces vamos a hablar con José Abo. Bienvenido a Pauta en Radio. Un poco vamos a enmarcar la entrevista dentro de esta perspectiva económica de Panamá, desde la óptica de un financista. Está bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias Hugo, Diana. Señorita, buen día. Gina. Gina, señorita, señorita. No voy a decir nada, no es Gina, quiere decir buen día. De dos días, señorita. Una buena tarde, buen día. O sea, sí, 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 sí. Pero... Ella es de Macondo. Ella es de Macondo. Sí, bien. Yo soy colunense, por si acaso. Ah, viste. También eres colunense, ¿cierto? Yo soy de la tres, así es. Pues sí, mira, hablando un poquito acerca de la economía de Panamá, lo primero que sí vale destacar es que estamos bien, pero sí ya uno está viendo ciertas señales de una desaceleración. Ahora, que esa desaceleración se esté dando por algo específico de Panamá, de cierta manera sí, pero también tenemos que ver lo que está pasando en el entorno alrededor de nosotros, que es el entorno regional. En general, tuvimos una tremenda fiesta en los últimos cinco o seis años, después de la crisis, aunque desde el 2008, en donde Latinoamérica en sí, toda Latinoamérica, incluyendo a Panamá, se benefició de la fuerte entrada de capitales extranjeros cuando las tasas, llegando casi al cero por ciento, y sobre todo en dólares, o sea, el costo de capital prácticamente gratis para las instituciones financieras, se desbordó hacia regiones que todavía demostraban cierto crecimiento económico y obviamente el retorno sobre esos dólares era mucho mayor que en aquellas jurisdicciones que, para salvarse la crisis, estaban viviendo por este ambiente de una política... Esa fue una gran fiesta que tuvo, o sea, fue una bacanal que hubo realmente en América Latina. Bueno, es que la realidad es que mientras nosotros acá, y cuando digo nosotros, no Panamá, sino la región, nos empezamos a dar estos golpes en el pecho, que sobrevimos la crisis, que... No nos hizo daño... Sí, no, que primero, mira ahora que el Fondo Monetario va a ir, le reclama a estos países, las cosas que criticaban nosotros, o que, tristemente, nosotros también abusamos de esas bondades monetarias y nosotros mismos reinflamos una burbuja. Entonces, nosotros vemos aquí la burbuja de crédito que hay, el exceso de crédito que hay, que se ve por todos... O sea, uno se da cuenta también por la cantidad de centros comerciales, lo de la tarjeta de crédito, etc. Todo eso también lo está pasando en Latinoamérica, inclusive se ha hablado que las propiedades en Perú, por ejemplo, la parte de bienes raíces en Perú, las propiedades son hasta más caras que en Londres hoy día. Brasil en una situación similar. Ya estos países, sobre todo Brasil, que por cierto, ya está entrando una recesión, que ya, pues básicamente ya entró, en el término técnico o economista, ya está en una recesión, porque en los últimos dos trimestres han sido de crecimiento económico, o sea, técnicamente una recesión. Lo que ellos tienen que ver ahora es que eso no se haga anual, ¿ok? Ya Brasil está en una recesión, Perú se ha frenado considerablemente su economía, de haber llegado a crecer hasta un pico del 8%, el PIB ya hoy está en un por ciento, en el último trimestre 1.7%, y las autoridades monetarias, las que regulan las tasas en esos países que cuentan con un banco central, ¿ok? Están haciendo lo posible para ver cómo hacen para reactivar estas economías. Y Chile también está metida en el baile, ¿no? O sea, quiere decir que, a pesar de ese bollante crecimiento, ya es hora de ver cómo los países, o lo que pasa con nuestros países vecinos, ya puede afectar a Panamá. Y eso va unido entonces a la siguiente pregunta, ¿estamos preparados en Panamá para lo que viene? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros, a ver, nos damos cuenta quiénes están desnudos cuando baja la marea. Exacto. Y nosotros no tenemos los mecanismos que cuentan otros países para cuando viven situaciones como estas, ¿ok? Sobre todo, y hay que decirlo, sobre todo cuando las finanzas públicas no dan para poder, de una manera agresiva, poder estimular la economía con un fuerte gasto fiscal, no da para eso. En otros países la situación se contrarresta muchas veces con lo que es una entidad monetaria. Bueno, en ese caso el Banco Central, y no me estoy refiriendo que un Banco Central para que imprima billete, el Banco Central está ahí para regular la fuerza monetaria y permitir que haya más o menos circulante manejando los tipos de interés o las tasas de interés al corto plazo. Entonces, aquí en Panamá, lo que tenemos obviamente, y eso ha ayudado bastante a la economía por el renombre que tiene a nivel internacional, pero ahora vamos un poquito a la parte regional, nuestro centro bancario. Exacto. Así es, pero perdón, José, nosotros tenemos que hacer un cambio comercial. Vamos a hablar sobre ese centro bancario. Bueno, cuando regresemos, no se vayan porque esto, también queremos ver el tema de la inflación, por ejemplo, que yo creo que es bien e importante en qué porcentaje se va a ubicar esa inflación. Y por supuesto mucha gente está esperando el famoso tema de los subsidios, que en este momento, de alguna manera, mucha gente en la sociedad se siente, de alguna forma, que le están vulnerando sus derechos. Pero vamos a hablar un poquito sobre si realmente esos subsidios son necesarios o no son necesarios. O cuáles son necesarios. Si podemos o no podemos. Y si son sostenibles en el tiempo. Claro, claro. Ya venimos. Ya venimos. Ya regresamos. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. En breve regresamos. Gracias a... Nadie puede hablar de frescura como el rey. Hola, soy Fabiola Sánchez Dorado, presentadora de Modelando Valores. Cada 15 días le presentamos historias admirables de panameños que en los barrios y campos de nuestro país han logrado transformar sus vidas y la de otros, venciendo situaciones trágicas y desafiantes. Te invito a que nos veas los lunes cada 15 días aquí por PTV, un canal totalmente bueno. Nosotros vivimos los valores. Son la riqueza más grande que uno puede tener para compartir. Banco General, sus buenos vecinos. Una gota de lluvia de 3.5 milímetros se estrella contra su techo a 35 kilómetros por hora. El impermeabilizante Surfastil soporta fácilmente el ataque masivo de millones y millones de gotas de un aguacero. Surfastil se estira 11 veces su tamaño para absorber los movimientos producidos por los cambios bruscos de temperatura y humedad en techos y paredes. Surfastil, probado y comprobado invierno tras invierno. Nadie me da tanto como Sur. Conociendo los pilares de nuestra programación, familia y entretenimiento. La familia es el núcleo social fundamental para el desarrollo de un país. A ella le dedicamos contenidos ricos en valores para su sano entretenimiento. La familia es el núcleo social fundamental para el desarrollo de los cambios bruscos de temperatura y humedad en techos 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 y humedad en techos. La familia es el núcleo social fundamental para el desarrollo de los cambios bruscos de temperatura y humedad en techos y humedad en techos y humedad en techos y humedad en techos y humedad en techos.